Estamos entregando nuestros primeros 5 apartamentos de los 500 del proyecto Vives que está entregando la administración. Nosotros iniciamos la construcción de esto el año pasado en plena pandemia avanzamos. Una realidad para 500 familias tocancipeñas. Este mes vamos a entregar 140, vamos a escriturar 140 y a entregarlos. Las 5 familias que les entregamos hoy se pueden venir a vivir desde hoy. Les entregamos las llaves reales y les entregamos el apartamento y lo pueden disfrutar desde esta misma tarde. Muy contenta, muy agradecida con Dios por este logro para mis hijos, para poderles dar un hogar también. Entonces es una satisfacción y son emociones encontradas del gran esfuerzo que hemos hecho para poderlo adquirir. Tiene buena vista adicional. Una vez lo podamos adecuar, pues si Dios permite que sea pronto, pues va a ser la satisfacción y tiene un buen espacio para nosotros. Muy contento, porque realmente son familias del municipio, son familias que lo necesitaban y qué bueno que como alcalde yo tenga la oportunidad de entregar estos apartamentos para cumplir un sueño de la comunidad, que es un proyecto de vida, tener vivienda propia. Si bien es cierto, el municipio aporta con un subsidio, pues ellos tienen la gran responsabilidad de completar el resto. Tuvieron que hacer su ahorro programado y tuvieron que sacar su crédito y ahora en adelante pues tendrán que pagar el crédito. Entonces yo les deseo los mejores éxitos que Dios los bendiga y que les dé trabajo para que puedan cancelar este apartamento. Recuerden que en Tocancipá trabajamos para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!